Ahora si, hola y bienvenidos fans del Biagame, soy Leviator y estamos aquí en Sekiro, Shadows Die Twice, episodio 7, 8, no lo se, no lo se, uno de los dos Y bueno, en el anterior episodio, son las 9 y media, un poco, dando un tiempo para que relaje la voz y vuelva a estar activo y como siempre Bueno, en el anterior episodio nos enfrentamos a Gainshiro un par de veces, así que me ha dicho un amigo, un gran amigo la verdad Un tío con el que tenía contacto y ahora no, que vaya a otros sitios, que dé una vuelta, que dé una vueltecita antes de... Vale, ok, que dé una vueltecita antes de ir a por el bicho, entonces si que me he acordado que había un camino Que me ha dicho, ve por más caminos porque ese boss es como, aún te queda un tiempo, o sea, hay otros caminos que puedes ir haciendo y tal Entonces, como la hacienda ya está hecha, pero si que me acordé exacto, que por aquí había un... una señora Sí que me acuerdo que había una señora aquí que rezaba y la señora dijo que... Que había otro... que por aquí había otro camino, entonces... ¿Chungo? ¿No hay chungo? Esto es un atajo, Pedro Esto es un atajo a la hacienda, puede ser, ¿no? ¿Esta es la hoguera de la hacienda? Sí, esta es la hoguera de la hacienda Vale Vale, pero no vamos a ir por la hacienda Vale No vamos a ir a la hacienda Por la hacienda ya hemos ido, o sea, por la hacienda ya hemos ido, pero por este camino no Entonces vamos a ir por aquí En teoría por aquí hay otro camino, en teoría, no lo sé Hierro Esfera, a mí voy a posesiones Hay una caída Ahí para volver Aquí no estuve ya No estuve ya aquí, que dije... Ah, mira que hay un... Aquí no hay nada Ahí no hay nada No es por aquí, entonces A ver Pues... Vamos para atrás ¿Por qué te deja subir aquí? Si no puedes hacer nada Lo puedes subir ahí si quiera Entonces, ¿por qué te deja subir aquí? ¿Para qué? Para hacer un super mega asalto de... Del ninja Vale Entonces no es por aquí No es por aquí Pero hay más camino Hay más camino Hay más camino Que es lo bueno Está eso, ¿no? Vale A ver Vale, está esto Era por aquí Ahí está la... Ahí está la señora que rezaba, ¿no? Mira, ahí está la señora que rezaba Entonces decía que era por aquí Porque por aquí había un... Aquí vinimos Pero dije Voy a volver, voy a volver Sí, porque esto lo he cogido Ah, se puede correr Ah, esto me lo dijeron, ¿no? El del taro que tenía una armadura totocho Vale, esto nos lo dijeron Llave de la garita Llave de la garita De un guardia samurai En el embalse de Asina Cerca del pozo Donde estuvo el lobo Aquí los samuráis de Asina Guardan respetuosamente El cuerno roto de Yobu El demonio Que fue la hoja De una de sus lanzas Se dice que nadie puede escapar Del cuerno de Yobu Atrás de los enemigos Y puede destrozar la armadura De un rival Guardan respetuosamente El cuerno roto de Yobu El demonio Que fue... O sea, cerca del pozo Donde estuvo el lobo ¿Pues a dónde está? El pozo donde estuvo el lobo Ni idea No sé dónde está Bueno, tenemos la llave de la garita En algún momento le daré uso No parece haber nada Uh, ¿qué es eso? Hostia, un señor con una campana Todo grande Bueno, como siempre Vamos a ver si puedo Hacerle un sigilo Mira hacia dónde estoy yo Un poco descarado, ¿no? Mira hacia dónde estoy yo Oh, mierda Oh, fuck No esperaba eso Vale Ok Cuidado Magnetita Eso es como el... Era el hierro Para nivel alto Pólvora negra Vale Entonces sí que había más camino Yo es que me dijo mi amigo No, no vayas a un contra-game Chiro Da vueltas Pero, ¿qué vueltas por dónde? Si es que no La hacienda ya la he completado No me queda nada más Me dijo Oh, da vueltas Aún te quedan cosas por ver Y diciendo No puede ser Con lo bien que he estado mirando Es imposible que me haya dejado nada Pues mira, me había dejado un camino Qué horror de todo Eh Ah, un vendedor Descansamos El de allá afuera Me dará también el magnetito Bueno, entonces es un lugar de farmeo Este tío Este tío no estaba ya para atrás La gea Gota de sangre del dragón Objeto que deja caer un descendiente celestial De acero del dragón En raras ocasiones Al usarlo Aumenta un poco de resurrección Restaura el poder vital De aquellos que han ofrecido Gota lío de escultor Con el mulete de recuperación en la mano Esto era que los afectados Por el dragogripe sanen Oh, esto Esto cura la dragogripe Restaura el poder vital De aquellos que lo han perdido Ofreciendo esta gota lío de escultor En el mulete de recuperación en la mano ¿Qué dice? Yo quiero esto Medicina tópica Espera a mí Monero ligero Monero pesado Máscara de adorno dragón Fragmento Una antigua máscara de baile La original debe romperse En varios pedazos Parece que este fragmento Es una decoración Que iba en la parte de su vez De la máscara Una El cabeza El de las Había uno que también me daba La mierda esa Buah, me compraría la gota de sangre Pero no tengo dinero En realidad ¿Cuánto dinero puedo llegar a acumular? Si uso mis Mis bolsas de oro Por curiosidad ¿Cuánto da uno? Para saber, eh Uno da 100 Y de estos Uno da 500 No, espera Vale, me voy a comprar la gota De sangre del dragón Porque me parece bastante guapo ¿Qué sentido tiene que puedes comprar? Un monero ligero Vale 7 Cuesta 110 Vale 50 No tiene ningún sentido eso 1400 ¿Puedo llegar a comprarme la cuenta de oración? O sea, esto es lo de Que te mejora la vida y tal Pero tiene bastante buena pinta Comprarme eso Más que nada Porque hasta ahora No le veo ningún otro uso Para darle el dinero Así que A ver, yo tengo ahora mismo ¿Cuánto llevo? 443 Necesito 1400 943 Eh, me faltan 5 de estos Precioso No Bastante caro todo esto, la verdad Pero vale Y lo de 5000 Ya lo haremos en algún momento Supongo Si hay que completar la máscara Pues De momento sabemos Donde hay dos trozos Uno lo tiene la vasija Y otro lo tiene este tío Vale Ah, vale Agente pacificador Me dice Para cambiar los nervios Que realizan actos innombrables Luz de la comunicación de terror Eh, eh Aumenta la existencia al mismo Eh, eh Ah Quita Ala, 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 ala ¿Qué haces? No me ha dado ¡Ay, no! Son, son, son Son inmortales Son pares Es el antris esto Se han basado en Sanderson Ay, que asco Mazmorra abandonada Es el antris esto, eh Son inmortales Que son parias Los inmortales En vez de ser Gente de bien Mínimamente Son, son parias Básicamente Bulto rojo Uy, ahora lo leo Ahora lo leo Me están poniendo nerviosos Estos tíos Ah Me van a venir No, ¿verdad? No pueden venir Mientras hablo con un tío ¿Verdad? Sí, soy un señor Me voy a callar ¿De verdad? ¿En serio? Vale, espera Ahora te hablo Un pequeño favor ¿Qué quieres? Toyun Carta de cirujano sangrienta Vija carta desgastada y manchada de sangre De Dosaku El médico de la Mazmorra abandonada Necesito un hombre robusto Si es posible un samurái fuerte O un soldado alto y joven Como los de las tropas de Taro Deben entregarse indemne Dosaku Pero Pero esto Esto debe estar aquí, ¿no? Vija carta Que necesito un hombre robusto Si es posible un samurái fuerte Soldado alto y joven Como los de las tropas de Taro Deben entregarse indemne Dosaku Pero no me has dicho ¿Dónde, cabrito? Dosaku ¿Me ponen un nervioso Estos bichos, tú? Son inmortales No hay ni por qué matarlos Claro, pero Pero No mueren, ¿verdad? Va a resucitar Vaya ¡Hola, jucarachas! Aceite Aceite Se me puede agarrar A ver, hemos venido por ahí Solo hay un camino, ¿eh? Solo este camino Dosaku Pero es el médico Pero es el médico de la mazmorra Así que entiendo que Tiene que estar por aquí cerca Esta es la ciudad infestada de Sekiro ¿Qué me ha visto? El bicho es bajo el agua ¡Ah! Serán carpas ¡Ah! Yo quiero carpas Serán carpas Necesito las carpas Para que me den las escamas En algún momento Volveré a ver Qué ofrece el de las escamas Ofrecía una Esta de bebida Que tenía cinco cargas Pero no sé si era O sea, no sé hasta qué punto Era mejor Pues total No sé si se ampliaba Esta ya se va ampliando ¿Dónde está el pez? ¡Ah! Está aquí Madre mía, no lo he visto Hay otro ahí Ah, pero no eran carpas ¡Oh! Mierda Y otro tío ¿Será este el médico? O son enemigos Son enemigos, tío Dulce de Ako Aquel parece más peligroso Pues si puedo matar a este Sin que me vean los otros Gente pacificador Gente pacificador Me están dando mucha cosa esa Contra el miedo En algún momento A lo mejor tendría que ir A por el A por el chungo, tío Esto es solo un asentamiento De soldados No parece no haber nada más Es una especie de asentamiento Peaje Barra Yo qué sé qué Si no sois carpas Me da bastante igual Ah, vale Hostia Perdón No sé carpas No me dais la recompensa De la carpa La gente pacificador Me mola que me viven cosas de esas Para cuando realmente las necesite ¿Listo? Madre de Dios La fantasía Esto es un ascensor, verdad Míralo Qué guapo Qué inventadas se han hecho aquí Hola No has dormido mucho últimamente Buah ¿Y esto dónde Esto dónde cae? Perdón Gracias Este esposito Este esposito Eso nos parece Ocinco No hay Nada más A la El beggar Un Un De La 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 De Los ¿Qué Sea Muç ¿Qué No puedes impedirme, pero eres un cartel Como el... Como el cartel de Lisa Simpson ese Puedes ir por tal O sea, no entrar Pero o entra Solo un cartel, no un poli ¿Tiene la voz del niño? ¿Tiene la voz? Es parecida a la voz del niño De pronto Es algo súper bonito Es un enemigo eso No, es un MPC Buenas tardes ¡Aniki! ¡Ay, pobrecito! ¡Todo retrasado! ¡Ale! ¿Quién es? ¡Hum! 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 Me lo reconoce La flor más blanca de todas Tengo que darte la flor más blanca de todas No sé qué niveles de blancura No sé qué niveles de blancura estás acostumbrado Ah, esto no está No se abre Más hierro Esto sí que es un enemigo ¿Verdad? Es un monje Pero parece monje mal Un jordal de estos ¿Qué dices? Esto va aquí No me puedo agarrar a ella ni nada ¿No? Vale Hay una cometa que podemos volar Tendrá su cometido más adelante Entiendo Pero no sé Hay una cometa Típico puente Aquí me mola Porque los límites de todo este mundo Lo han hecho con puentes rotos Sin motivo alguno Hay un montonazo de puentes rotos Ah, tiene que haber límites en el mundo Vaya A estaño Al El bobalicón Buah Son karatekas Bastante mierdita la verdad No te voy a engañar A ver A ver Se supone que aquí vienes Antes de Gain Chiró Entonces Vale Hop Estoy a lo mejor un poco fuerte Para la zona Bueno, es que fuerte Es que realmente tu fuerza No escala nada O sea que Nunca estás fuerte Para ninguna Zona Vale, en grupos de tres Mataría al del bastón Porque me pone más nervioso Esferamigu Voy a matar al del bastón Va A ninguno Au No se defienden Casi Dios Ese sí ¿Ves cómo había que matar al Al del bastón? Al del bastón Aquí va a estar Va a estar aquí el monje corrupto Ese es el bomb más famoso Porque fue el primero que salió ¿No? En el En el trailer se veía el monje corrupto No sé si era el trailer Creo que sí Dos de estos Llevan bastón No sé si era el monje Next No sé si era el monje No los veo muy fines, eh A los moques estos No los veo muy al loro Oh, dos más Hay muchos, eso sí Uh Pero hay otro camino, tú Hay una cantidad de sitios este juego Y de caminos y de cosas y de todo Antídoto, antídoto Veneno El monje tira veneno No parece, ¿no? ¿Qué tiene que ver un monje con el veneno? Bueno, está corrupto ¿Quién sería muerto? Aquí, como en Dark Souls Se muere la gente y nadie Espera, que este tiene bastón No se da cuenta Bastante mierda los guardias Te voy a decir Pero, oye, yo que sé Ah Ah, que asco Está lleno de mierda de estas Voy a empezar a usar los dulces de... No puedo fijar al monje Hay dos, eh Ya, hay un montón de peña Ah, no solo hay un monje Pero, amigos, aquí estáis en la M En vuestra casa Por favor, limpiadlo un poco Este de Gorkan Realmente hace la amiga Voy a empezar a usar los dulces estos, eh A ver, si mato a uno me van a atacar los otros Pero Creo que puedo contra dos monjes Bastante mierda son en realidad Oh, obvio A ti no te había visto Hola Eh, ah Me van a semilla calabaza Así que muy bien Este te pierde de vista Parece el hermano del otro, eh Es igual que el otro Ah, resucita el monje este Es un no muerto de esos Eres imbécil Hasta aquí la flor No, bulto de grasa Bulto de grasa Eso me habían dado ya, ¿verdad? Me sonó un montón bulto Esto no se puede usar Pero a lo mejor se puede ofrecer al Buda Ah, no, sí que se puede usar Yo quiero curar la La Bulto rojo Un bulto rojo y redondo Todos los ojos rojos Reduce la reacción entre ataques enemigos Pero impide la resurrección Una cuenta roja es cuanto queda De quien no fue capaz de conseguir sus deseos Calidad del tacto Palpita con suavidad Esto es para usarla y Otorgar los ojos rojos Ah, vale O sea, que puedes esquivar mucho mejor Pero entonces No puedes resucitar Entonces ya tenía bultos de grasa Dulce, dulce, dulce Bálsamo, medicina Ay, no veo lo de la grasa No, no, no Menta Mira, esto es Vale, mira Pues tengo un montonazo Esto está vivo aún Ya te mato por el gusto Que sí, es inmortal Por eso le adoraban Aquí parece que Parece que el juego Va a conseguir la inmortalidad En el anterior en Dark Souls La gente no quería ir La inmortalidad Aquí la quieren Todos Porque mira Además mira Ese inmortal Que está vomitando Mierda Y no O sea Él tarda bastante En la mierda ¿Qué quiere usted? ¡Ey! Entonces dame tu sangre Hizo tu sangre Le coge muestra de sangre Sangre con Dracogripe Muestra de sangre En un Dracogripe Contiene sangre estancada Emma puede usarla Para encontrar una cura Sí, en cuanto En pie una En cuanto encuentre Una hoguera Vuelvo Le doy la calabaza Y le doy la No ha visto No ha visto nadie No ha visto nadie Ah Ah El concepto de los soldados Me molesta mucho Porque aquí no O sea Entiendo que obedecen al señor Que es el El globo Y ya está Pero porque están aquí En un templo de monjes No sé Nivel 4 eh Cuando llegue a nivel 5 Puedo Comprarme lo de la mejora de vida Que la verdad es que Me gustaría bastante Tenerlo Aquí no se puede entrar No Ah No hay camino por aquí Vale Me equivoqué Botón Como siempre Ay No te había visto Oh tío Te he subestimado Me perdonas No ataca Pero eh Te he subestimado Amigo Perdón Ojo Perdón No te enfades ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me agrajea ¿Qué me ha visto? Ah Fuck Nivel 5 ya eh No puedes bajar No puedes bajar por aquí 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 Madero, pesado Este se que me está viendo, ¿no? Pero solo me huye No me ataca Ahí me ha atacado Pero poco ¿Qué? ¡Ojo! Te he subestimado, desde luego Aún así, no ataca Es un monje Normal, que fuera poderoso Me dan dulces, también Que algún día usaré Y ese día me voy a poner como el Kiko De gordo Oh, que guapo Monedero No hay nada aquí Ahí sí que hay algo Allá No es como si pudiera saltar Pero ya sabes que hay cosas Si no llegas es tu culpa ¿Eso con la cometa? ¿Puede ser? Ah, sí, sí Mira la cometa Con la cometa a lo mejor puedes llegar Claro, pero Pero para eso tienes que dejar la cometa en su sitio Y no parece algo que yo pueda hacer A lo mejor si le pegas al mecanismo Después de activarlo Tiene pinta de que sea algo así Si rompes el mecanismo Se queda activada Mira un puente Aquí no hay nada más Aquí no hay nada más Porque por ahí no puedo ir Tengo que ir por el puente Ah, vale, por ahí Está guay lo de la cometa Pero buf Buena suerte para Oh, hoguera Aquí he estado No, ¿verdad? Esta es nueva Ah, vale Por un momento me sale Ya la vi a Vale, vamos a viajar Al templo desolado También le puedo enseñar a la chica Lo de la El colmillo de dragón, ¿no? A ver si puedo resucitar a La dracogripe Te va a salirme Al colmillo de dragón Vale Toma la calabaza Vale ¿Tú no, no, nada más? Y aquí no puedo Es que rezar es viajar Al sitio ese Es que no sé dónde ha dicho Que se entregaba el colgante Pero bueno En algún momento Supongo lo de descubrir Voy a ir a practicar Porque había un movimiento Que no llegué a practicar Vamos a hacerlo en un momentito Ah, también podemos mirar la caja A ver si hay cosas Que aquí de pronto había cosas Vaya, vacío Este es un ataque Es que no sé lo que es Nunca lo he oído Le he visto a un señor Y puede predecir En bestia Y tener en la hoja del enemigo En cuanto a un ataque Midiki Te permite predecir Una bestia Y tener en la hoja del enemigo Es un movimiento Muy arriesgado Que inflige más daño A la postura Y un desvío normal Usa tantas enemigas Para ejecutar Tres golpes normales Oh, vale Oh, qué guapo Vale, vale, vale ¡Anda! Eso se lo puede hacer el otro En vez de esquivar la postura Lo puedes hacer así Que es un daño a la postura Pero el miriki es con la A Vale Oh, qué guapo Entonces contra el otro Vamos a hacerlo mucho mejor Porque hace mucho daño a la postura Vale, vale, vale Gracias, gracias, gracias No apareció nada Nunca O sea, no sé qué dice Aquí no apareció nada Nunca Pero vale A lo mejor tengo que No, vale Es que a lo mejor Tengo que meter yo El colmillo ahí Pero no puedo meter El colmillo Porque no puedo meter nada Ok Templo Sempo Monte Congo Este es Eso es El templo De la fantachía Tengo cinco semillas Se puede subir o bajar Oh Hay un yordel ¿Qué haces? Me he caído Me he caído Ah, me he caído sin querer Ostras Pero los yordes Estos son totochos Me aguanta un montón La postura Es que tiene Tiene el casco ese Ahora El niño grandudón Tiene Dracogripe ahora ¿En serio? Joder, qué mal Pero no O sea Pero la Dracogripe Entonces no es resucitando Es muriendo Porque no es resucitado Simplemente muerto Me da mierda Entonces Entonces Si la Dracogripe No tiene nada que ver Con la resurrección Puede ser el problema De resucitar Que te cuenta otra muerte Entiendo Que si muere Que si te revistas Y vuelves a morir Te cuenta otra muerte Porque si no ¿Qué sentido tiene No resucitar? Jolín Pero entonces Solo muriendo Ya te dan La Dracogripe Vaya Precioso golpe Ay, no me he subido El nivel Fija que lo he dicho No es por ahí Este está mirando De cara Este me va a ver No sé qué Tú Tonto mierda Que me dejes Au Jope ¿Me va a matar? Jolín No Oh No era eso Lo que quería Vale Ya están fuera No puedo llegar Por allá No parece ¿Para atrás ahora? Jolín Le he causado Dracogripe Al niño grande Entonces ahora Debería ir a pedir Una muestra Al de Dracogripe Seguramente La chica me diga Necesito más muestras Porque si tantos Si tantas personas De las que Me han salido Tienen Dracogripe Tantos NPCs Se me van a morir Ah, vale Ahí ¿Pero dónde estoy? ¿Dónde estoy Estoy yendo? Vaya Bueno ¿Has matado al ninja Mal o feo del arco? No He continuado por otro sitio Porque me ha hecho un amigo Me dijo un amigo ayer Que el ninja Feo del arco Es más adelante O sea Que me vendría bien Ir ahora a otro sitio Entonces he ido a un sitio Que pensaba que no Que había visto todos Pero no Ah Pensaba que me podía agarrar ahí Pero entonces No hay camino por ahí Ah, vale Sí Al sitio ese De hecho en realidad Podría Simplemente Ah No me he dejado No me he dejado Oh Vale Un monedero pesado Ya está Todo esto para eso Así que el ninja malo Si lo hubiese matado Hubiese sido como Matar a A Osteria Voy a volver con el Con el cachivache Porque si no Esto va a ser un horror Si hubiese matado a Gainshiro Sin Sin haber Conseguido Lo que tengo que conseguir Por aquí Hubiese sido como Matar a A Osteria Smokes Y haber matado al Dragon Ball Que ha abierto Y todo esto Que es una zona Que no es obligatoria Pero Subes de nivel Y es parte de la historia Ese es el Análogo Más o menos Vale Vamos a subirnos Ya La Super curación Maravilloso Pero estuve cerca Estuve cerca Vale Por ahí Van a estar Otras Los ñordes Ahora Joder Son un asco No he visto Ese Mejor le puedo saltar Encima Cabrito Ven aquí No hay nivel No No Aquel no se va a mover Ahí Pero si que Si que he visto El momento De matarlo Fuck Fuck Uy He llegado No Me he equivocado Botón Siempre me equivoco Botón Asaltar Pues esto es un horror De todo ¿Eh? ¡Hala! Venga ya No Por favor Pero que mal Esto Esto Como lo he hecho Antes Antes he ido Por otro sitio ¿Verdad? ¿Por ahí? Si Antes he ido Por ahí Que dañor Del Vale Antes he ido Por ahí ¿No? Vale Por aquí Estaba el camino Pero ahí está Esto De supuesto Que eso Eso sería Otro A lo mejor Eso no estaba Hecho para ir Por ahí Vale Solo me queda Por mirar Eso de ahí Un montón De budas La flor Más blanca De todas Puede ser Monillo Rojo Y blanco Un monillo De papel Rojo Y blanco Se encuentra Medio camino A ascender Al monte Congo Los monillos Rojos Y blancos No hacen Más Que girar Y girar Aquí están Todos Ok Tengo un Molinillo Lo mato Que bonillo El molinillo También hay un camino Por aquí Es que Madre mía Veinte mil caminos Pero como se va ahí Desde allá Me va a matar Uh He llegado Maravilloso Son yordels Ah no Eran lagartijas Monillo blanco Monillo de papel blanco Se encuentra Ojo una cantina En el monte Del Congo Quizá Irrastado Por el viento No es más Que un monillo Blanco Puro Aquí Esto es lo que Quiere el niño La flor Más blanca De todas Guay 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 Oh no 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 Ah son salamandras Hay algo aquí Vale No me interesáis Vale Camino por allí Camino por allá Me había ido así que no he ido tu respuesta Que no Que no lo he matado Que no lo he matado Porque me ha dicho un amigo Que eso es como un poco más pa'lante Que O sea que hay Más zonas a las que ir Entonces me ha dicho que es El análogo Haber matado a Austin Ese tío es el análogo De matar a Austin y a Smoke Sin haber matado al dragón Al dragón boquiabierto O sea si lo hubiese matado Hubiese sido como el Mejor jugador del mundo Entonces había que Hay que ir por aquí Que es como otro camino Y tal Que aquí hay No es obligatorio Pero es parte del canon Como el dragón boquiabierto Y todo esto Alcohol de mono Alcohol de mono Alcohol creado El rocío acumulado En un árbol hueco A veces las frutas Que los monos esconden En los alquedades De los árboles Pueden fermentar Y producir sake Aunque es famoso Por su sabor Remendemente áspero Para algunos es digestible Que asco Ya la segunda vez Que me dan alcohol Sake o O bebida así No se para que se usar A lo mejor hay que dárselo A alguien Que si le das sake Se vuelve loco O algo así Hay que volver con el niño Tío Hay que volver con el niño Grande A la y de mariposa La mataste Si A la y de mariposa Si La y de mariposa No fue No fue muy complicada Estuvo muy bonito El combate Pero no fue algo Super complejo Que digas Wow Wow ¿Quién eres tú? Wow ¿Qué haces? No sé que eres Pero me da asco Ah Si no tienes nada De aguante Si eres una basurilla No tío Pero si ya tenía un camino Por el que ir Porque encuentro más caminos Ay por Dios No 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 Eso es un bicho que da bastante, bastante miedo Es bastante horrible Pero, este atajo significa que se le puede matar Que se le puede quitar un golpe Es que me va a matar, tío Me va a matar Y si te mata, buah Es que no estoy cerca de ninguna hoguera No que yo sepa Buah, 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 buah Se puede matar el decapitado O sea, el decapitado es un bicho Ah, si hay una vela al lado Qué bueno El decapitado es ese bicho Vamos a ir, va Vamos a verlo una vez El decapitado es ese bicho que te ralentiza O sea, tiene un aura que hace que sea imposible acercarse Es un boss secreto de la beta En la beta estaba este boss Por un camino que está como Uy, perdón, no te he visto Un camino que está como al principio del juego Al principio mismo Hay un camino que te lleva a este tío Y está ahí Esto es un camino para ir por la espalda Y estamos yendo por la espalda Pasa Si le voy por la espalda en sigilo Le puedo saltar encima y quitarle una vida Porque eso significaría un montón Significaría que puedo combatir contra el decapitado Con una vida de ventaja Aún así es un bicharro de narices Es un monstruo Es que a lo mejor Vale, no En cuanto empieza el combate Es que te mete eso Y eso es miedo Va, no voy a luchar contra él Bueno, va, sí A ver ¿Qué tenía yo contra el miedo? Pacificador Vale Desaparece también Madre mía Pero tú has visto su vida Nada, nada, nada Esto no se puede matar ahora No le quito nada Esa barra no baja Ya, ya, ya Ni la de su aguante Ni la de su tal Y es que me causa un montón de terror No se le puede matar así No voy a matarlo Ya volveremos Ya volveremos No toques esta campana Llamar al mal agüero Es un acto de virtud Pero solo el corazón más fuerte Debería considerarse Considerarlo A ver Miyazaki A ver Miyazaki Me pones una campana gigante Se llama campana del demonio Y me dices que no la toque Korei, ¿qué hago? Lo voy a dejar a tu opción ¿Qué hago? ¿La toco o no la toco? Si no la toco Tengo que bajar por ahí Hay un camino por aquí Por este puente ¿Qué hago? ¿La toco o no la toco? Miyazaki dice que no la toque ¿Qué hago yo? No la toque Si toca la toco ¡No, no, no! ¿Cómo vas a tocarla? ¿Cómo no vas a tocarla? Carga siniestra ¡Ay, Dios! ¿Qué acabo de hacer? Demonio de la campana Espíritu demoníaco Atrapado en la campana Del templo de Senpo Posee a quienes la repiquen Y fortalece a los enemigos cercanos El demonio aumenta las adversidades Pero también el botín Usarlo tiene efectos secundarios Salvo hacer que el demonio se marche ¡Ah! Vale Esto es una escua de la adversidad Hace que mi... Vale 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 Hace que los monstruos a mi alrededor Sean más fuertes Pero den mejor botín Vale 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 Pero no quiero O sea, ni de coña Entonces, si lo uso Se va el efecto ¿No? Carga eliminada Vale Ah, pues bien Va al revés Está activado Si lo usas, se va Sí, sí, sí Va al revés ¡Ay! Dios Flipo tanto Con que esto sea un camino secundario El decapitado También te digo Ahora como llego hasta allá ¿Cómo vuelvo ahora? No puedo volver por ahí No puedo volver por ahí No hay camino para volver Me podría volver atrás Pero me gustaría encontrar algún tipo de salida Desde aquí No hayas tocado algo en el OBS Pero hoy se ven Hoy se ve a más FPS Es que ayer Por la zona que cargaba todo el castillo Entiendo yo Que iba un poco mal Porque la zona de ayer Cargaba todo el castillo Aparte del boss Yo creo que es por eso No he tocado nada, eh Hoy creo que va De normal va así un poco mejor Ayer yo notaba también Que iba un pelín mal, eh Pero creo que es cosa de De ayer y ya está Bueno, vamos a aprovechar Que tengo que volver Para Eh Darle el Para darle el Te tengo que ir a estudiar Ah, vale Buena suerte Que vaya bien Eh No había leído eso Voy a devolver Voy a darle al Al niño El El molinillo Que por cierto No sé dónde es A lo mejor él me mueve la 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 cacharra esa Esa de ahí, ¿no? Ahí está Era ahí abajo Ahí está, está aquí Au Ah, pero si enferma No le puedo hacer nada Hola, pero Qué mierda Si enferma No le puedo Pero tío Si enferma No puedo hacer su misión Pero esto es una basura Pues esto es una mierda Pues esto es horroroso Como curo la 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 dracogrip O sea, no fastidie O sea, si mueres No puedes hacer las misiones secundarias Eh, por favor Eso es un asco Qué asco, ¿no? A ver si me Espera A ver qué me dice la chica Sobre la Hombre, si te voy a curar a alguien Voy a curar a A este Porque No, es que tendría que curar al otro Jolín, qué mal O sea, si tiene la dracogripe No puede Entonces la otra señora También tenía misión secundarias Tú, pero qué mal Hombre, si me pido otra muestra Le doy la suya Pero es que me parece súper feo esto ¿Qué tal? Sí Si ¿Qué tal? A ver si Sehí, da El poder oce El poder oce Si El poder oce El poder oce El poder oce El poder oce Tal Si El poder El poder Lo 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 Ah, vale Amuleto de recuperación Amuleto de recuperación para la darkogripe pegado por Emma Con eso se puede ofrecer una gota de sangre del dragón A un ídolo de escultor para devolver la salud A los afectados por la darkogripe El amuleto contiene la sangre de una víctima de darkogripe purificada y solidificada Una pieza de sangre por Emma Vale, leche, ahora sí Curación de la darkogripe En la moneta de recuperación se permite curar a los afectados de darkogripe en un ídolo de escultor Una gota de sangre del dragón también puede deshacer a la darkogripe Eso hará que desaparezca toda la esencia del gripe y vuelva a la posibilidad de recibir ayuda invisible Vale, entonces podemos curar toda la darkogripe Vale, leche Curación de darkogripe Se ha desbloqueado el menú de curación de darkogripe en el menú de ídolo de escultor Consumiendo una gota de sangre del dragón devolverá salud a todos los afectados por la darkogripe Entonces si vuelvo a morir volverán a enfermar todos de darkogripe Dracogripe sanada Vale, leche Si se puede curar, vale Aunque sea un coste Andes, me ha costado 1800 dineros Da igual Si se puede curar, vale Todo está bien Ahora tú estás curado, ¿no? Vale, o sea, me está hablando de lo de este Pero como tenía darkogripe no me lo podía contar Vale, leche Todo esto está mejor Ah, le puedo dar los saques Invitar a saque inferior Venga ¿Me da algo a cambio? A tope Ese es el saque y me dio el gordazo ¿Conocías a lo gordo? ¿Me lo vas a decir algo sobre él? Le falta un brazo Primera noticia Ah, te lo cortó el gordazo ¿En serio? Ah, no No, Isshin no era el borracho Lo hizo por tu bien Sigue bebiendo Ah, y la mujer que tenía darkogripe También podemos hablar con ella La sombra de los Shura Toma mono Bueno, otro día Otro día te doy alcohol de mono No he encontrado No he encontrado más herramientas de Shinovie No sé si tiene que haber más Oh, saque a Shina La botella de saque a Shina Recibe además Sabe que se comparte Aunque no contiene algo de manantial Está hecho con agua más pura Y es una bebida parecida Por los habitantes de la región Vaya hombre Si no te voy a dar otro saque Bueno, en otro momento te lo doy Vale, pues vamos a ir a por La... A por el chaval Aquí no... Aquí hay cosas para ver Seguro también Templo Sempo Monte Congo Monte Congo Solo hay esos Sitios Solo hay esos Lugares Esas zonas Grandes Para transportarse Son pocas, eh Que luego me habré dejado ya Doce zonas más Seguro Pero... ¿Dónde estaba el chaval? Aquí Aquí atrás Ahí está la cometa Aquí arriba A lo mejor me abre la cometa Me la levanta él Puede ser ¡Ay! Se me ocurre Como idea ¿Dónde está el chaval? ¿Dónde está el chaval? Entendemos un hilo blanco Entendemos un hilo rojo y blanco El blanco, ¿no? ¿Dónde está el chaval? Entiendo, ¿no? Ah, trajisteis aquí al chaval ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Que te quieres que te mate? ¿Que? Tengo que ver Que te mate ¿Tienes un hilo市ino? ¿Verdad? ¿ jetsor, Donald? Isas eran un hilo El hilo de iTunes ¿Con unquote ¿Tú se salió? ¿Lo que acaba Que se salió Donde ¿Ahora ? ¿Te knowles Ola ¿No? No No H dust ¿No? No puedo ¿Cómo te hago Desaparecer? No sé Hacerte desaparecer Bueno, al menos le hemos dado a la flor blanca Hacerle desaparecer Llevamos una hora y quince minutos Madre mía, pues si no he hecho nada Si vuelvo un poco atrás Encontrarás a la mujer, creo ¿No? No, 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 no ¿Dónde estaba la mujer? Aquí está esta gente Era para allá, puede ser ¿Era allá? Puede ser Era esa, ¿no? Bleh Cuando hay zonas a las que claramente te puedes agarrar Pero no te deja, no me gusta nada ¡Venga! ¡Activ irrita! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a ver si hay algo en la cometa, tío O sea, la cometa puedo levantarla Pero una vez levantada no pasa nada más O sea, se vuelve El problema es que se vuelve Si pudiera engancharle algo Pero a lo mejor es que no creo que con un golpe de espada vaya a funcionar En plan, simplemente funcionando Tenemos al niño grande que quiere desaparecer La señora quiere arroz Que tampoco tengo arroz Vamos a ver si hay algo en la cometa ¿Cómo se puede romper? No creo que se pueda romper Desde luego es así, ¿eh? O sea, eso es para pasar a donde sea Nada, no hay animación de romper Tampoco me puedo agarrar ni nada No hay para agarrarse ni nada del estilo Pues nada, no hay nada que hacer aquí Pues como no puedo ir al señor No puedo ir al señor Solo me queda volver a... Como no conozco a nadie más con Dracogripe Tampoco que yo sepa Solo me queda Seguir por donde lo... El pasillo de los Ñordel Y al puente ese Y seguir para adelante Del templo del demonio no es Del templo del demonio no puedo volver De hecho, creo Así que es por aquí Ñordelandia No, no era ese Oh, fuck No, quiero arriba Fuck, no era ese ¡Ah! Para, 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 para Me matan Todos tienen Dracogripe de nuevo ¿Te imaginas? No, pero el esculturero va a empezar a recibir Va a tenerla ya Seguro Otra vez no me ha dejado Ya está También te digo Mal me parece que no se pueda conectar Esta parte con aquella parte Es una pena Pero no, no, no se puede ¡Adiós! Este es el de la armadura Por el bien de mi hijo ¡Dios! No se le puede quitar vida, ¿eh? O sea, solo Con el Devolviéndoselas todas ¡Ah! Pero no se recupera No se recupera porque no tiene ¡Wow! El fogote tiene que hacer un daño ¡Nada! ¡Wow! Vale Superboss, ¿eh? Básicamente hay que devolvérselas todas ¡Oh! Vale Si me hace una esa puedo hacerle lo de Si me hace una estocada ¡Wow! ¡Wow! Es que te echas para atrás un huevo, ¿eh? Aunque se la aciertes ¡Ah! ¡No! Sirvió Sirvió Vale Las aguas Es que aquí seguramente Tratarían de hacer un este Para resucitar a su hijo Este lore parece bastante sencillo Su hijo Tiene una enfermedad Chunguísima Solo las aguas Del manantial De los monjes Valen para Para salvarlo Ah, me ha visto este ahora Entonces Trabajó para los monjes Con una armadura Para impedir que la gente pasara Por el puente O sea, lo único que puedes hacer Es ejecutarlo a este tío El fuego tampoco le hace nada Ah, mierda Ah Ah ¡Ah, qué mal lo hago! ¡Ah! ¡Ah! Habrá que tirarlo. ¡Ah! 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 Con mucha experiencia la verdad! También es que van... O sea, realmente voy fatal de punto de experiencia. Un montón de monjes ahí. ¡Ah! 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 Voy a gastar un... Un amuleto. Vale. Ahí están los monjes. Aquí hay algo. ¡Eh! ¡Ah! 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 Malditos monos, no sabes bloquear shurikens Tío, se ha ayudado a tu amigo Es igual, eh El tío es igual Por eso lo de pensar que Porque el otro era bueno Bueno, bueno no, o sea No atacaba Quiere desaparecer, pero no vale que te mate No, algo habrá para hacer desaparecer ¿Pero qué es hacer desaparecer? Kaki Un kaki rojo maduro permite recuperar postura Incluso tras un ataque por un tiempo limitado Los kakis de asina son muy nutritivos Quizá por la pureza del agua para regar Los kakis se convierten en sangre La sangre se convierte en el rot Podría ser útil para alguien falto de sangre Podría ser útil para alguien falto de sangre ¿Eso qué significa? Por cierto, el golem este estaba jugando con sus monos Todo tranquilo, llego yo y lo mal Es que madre mía Si lo peor que hay Hola Eh, cabrito, he llegado La esfera es mi buen Entiendo que solo de conseguir más cosas Pero no sé realmente qué De espíritus a lo mejor es conseguir más experiencia En una zona Como no hay anillo de serpiente Ni anillo de serpiente de la vital Pues hay esferas Un momento Ahí va Vale Cadáveres Son niños Ah no, son cadáveres Pero tienen un montón A lo mejor para hacer sus aguas curativas Tienen que drenar la sangre de De gente o así Ahora lo veremos Pero aquí no había nada más Solo varios monos Parecía vivo Uy, perdón Vale No me ha visto aquel Ah Suponía Era una bomba eso Metía bombas ¿Cuál de todos? ¿Aquel? ¡Hala! Pero que me siguen Que no vale eso No, a ese no No vale Es que ahora me las bloquea ¿What? No me ha visto Eh, carpas rojas ¿Cuántas habrá en el mundo? Supongo que las mismas Para poder llevarte todas las escamas Y comprarlo todo Me pueden las carpas rojas Son lo más importante Ahora mismo Más que los monjes Tibetanos Del infierno No creo que pueda llegar En sigilo hasta ellos Odio ¿Hay algo por aquí? ¿O esto era lo de los monos? Esto era lo de los monos Ah Si no Era por aquí Lo de los monos Ah, no Mira, había un objeto Me da ¿Cómo que hay otro camino? No, ahí sí que es lo de los monos Seguro Venga, hombre Para comprar los más importantes La máscara Ya he comprado O sea, la máscara no la he comprado Pero no sé Para qué vale Hay cachos de la máscara Hay un tío también O sea, dices lo de los peces ¿No? Vale Hay un tío que también te vende Un trozo de la máscara Te venden trozos de la máscara Pero tío, por favor Pero vale un montón de dinero O sea, de momento No puedo costeármela Me muero tanta vez Que no consigo ahorrar nada Tampoco tengo mucho dinero Ahora que tengo 500 Bueno O sea, es que la máscara Valía mil y pico No, o sea La máscara Hay una La máscara del vendedor De carp De peces Valía 5 o 7 o así Pero la máscara El trozo de máscara Del otro Valía 5 mil de oro Como va por trozos La máscara Cerámica Un ñordel Dos ñordels Otro ñordel aquí Está el rey De los ñordels Hay otro ¡No! No me creo que me hayas envenenado ¡Oh! Oh! O! ¡Oh! 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 Son dos partes Una de las que puedes respirar por el agua Vale 7 escamas Y la otra Creo que puedes convertir Los puntos de habilidad En puntos de ataque Que bueno, ¿no? La baja eso tiene dos partes Pues una vale 5.000 Y la otra vale unas cuantas escamas Entiendo que la de las escamas Era lo de respirar bajo el agua Pensaba que podía Pero veo que no Y la otra Que es la que tiene el vendedor Tiene que haber un guardado por aquí, ¿no? Están nerviosos estos Si es que a lo mejor mata a sus ñordes Están un poco enfadados Permiso ¡Oh! ¡Que tiene una escalopendra! ¿Qué hace? ¡Uh! Que aquel sabe Tendo taekwondo Del infierno ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te lo esperabas, eh! ¿De qué te vale el taekwondo Del infierno Cuando mueres? Chaval ¿Pero te has visto Que asco de bicho ¡Ah! ¡Pero! ¡Por favor! ¡Sácate eso de dentro! Va de retro ¡Satanás! Eso es un guardado Había un punto de guardado Me ha aparecido Veo que no Cago en la mierda ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Suéltame! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo lo mato? ¡Me va a matar! ¡Que me es inmortal! ¡Mortal! ¡Mortal! ¡No, no, no, no! ¡No me lo creo! Tenía... Podría haberle tirado una bomba o algo No pensé que tuviese ¡Jolín! Con la escalopendra Mira, un objeto ¡Jolín! ¡Qué mal! Muy ofendido estoy, ¿eh? Otra vez estos ¡Jolín! ¡Eh, qué paso de vosotros! No me interesáis No sois de mi interés directo ¡Adiós! Voy a matar a los ñordels Me he visto a aquel Ni se te ocurra, ¿eh? Y hay otro No había visto este ñordel ¡Ay! No sé si existe una definición Verdadera, real y única Sobre lo que es un ñordel Estos lo son O sea, lo voy a llamar así eternamente Por cierto Pedazo de mierda Alcoriza Que se puede curar La gripe dragón esa Que se puede curar Que la he curado Que eres un... Eres un agorero Se puede curar La dracogripe La he curado Cago en la leche Con un colmillo de... De dragón No, sangre de dragón Curas la dracogripe Y tan frescos Vaya ¡Oh, oh, oh! Estos son un problema Por el... Por el sombrero, tío ¡Por el sombrero! ¡Yan! ¡Por el sombrero! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! Más caminos Esto es para venir por aquí Nada más Sí, sí, pero al de la escalopendra lo voy a matar Cuéntame lo que quieras Al de la escalopendra lo mato Aquí no había más nyordels Había dos, ahora solo hay uno Había dos aquí delante Bastante seguro estoy Están rezándole Claro, le están rezando a este A ese no le podrás marcar siquiera No me toques Se lo queda él ya Qué objetos tengo No tengo La bomba de... ¿No? A ver Lo puedo embadurnar de aceite, la verdad ¿What? No ha valido para nada Menuda mierda Menuda mierda Que si no vale Te lo juro No entiendo este bicho Buah Y si me llevo esto ya está Adiós Adiós Seguro me suelta algo bueno Tampoco... No creo que me pueda esconder de él O sea, me va a ver en cuanto me acerque Está mirando hacia acá Fíjate No creo que pueda matarlo en sigilo La verdad Lo dudo bastante Hop ¡Ah! Basura Supongo que esto es lore En plan En realidad no hay un... En realidad no hay ningún... Ninguna magia curativa Simplemente los inmortales tienen un... Un bicho dentro Es la única inmortalidad que han conseguido Buah Creo que a Corei le acaba de explotar el ordenador ¿He descansado? Sí Eso dice Parece que el explotar el ordenador No me importa Adiós Oh Por cierto, podemos ir por aquí Sea lo que sea esto Hay algo ahí dentro Ya sé que es por ahí Pero... Quiero dar todas las vueltas que pueda Guau Son los mierdas estos de los pinchos Hay uno muy, muy grande Ese ¡Ah! Que tiene dos vidas Adiós Este no me ha visto aún Vale 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Déjame! ¡Oh! ¡Hay un montón! O sea, el bot no parece un problema Pero es que tiene un montón de masilla Vale El bot no es un problema Pero tiene un montón de gente Y eso sí que es un ascazo Que no veas Además tiran fuego, tú Vale Vamos a ir a poder, vamos a ir a poder He descubierto un boss Ahora tengo que matarlo Está cerca de... Está cerca ¡Oh, no! Vale ¿Me ha visto? Vaya No necesito ¡Ayú guapa! Resulta ¡Cambio Y ¡ Orange ¿Qué? Ya me han visto No, está bien porque no sabía que había tantos aquí arriba Si puedo matar a todos estos Y aún así no sé que me renta más Si bajar y quitarle una vida Nah, ya lo sé Solo queda él ya, ¿no? Vale, perfecto Es una menos Ya, ya, estoy a tu plena disposición Para luchar Vale, ese se salta Vale, 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 culpa mía, culpa mía No, ¡ah! Sigue tirando fuego O sea, el fuego también es suyo Vale, 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 vale No pasa nada porque voy a luchar de cerca Madre mía No deja de descanso, ¿eh? Jolín O sea, tienes que bloqueárselas todas De la única manera Mal La gente va a empezar a pillar a Dracogripe ya Les queda poco Va a empezar a Dracogriparse No, aún así el bicho este parece bastante plausible, ¿eh? Y parece que te vas a caer Hay una puerta Hay una puerta No me da cuenta, es verdad Hay una puerta Esta zona está separada Esto no es nada, ¿no? ¿Otra forma de subir al templo? Vale No vale Sí, ¿no? Es como otra escalinata secundaria A ver, vamos a subir hasta Hasta la Hasta que converjan Ahí convergen Vale, vamos a matar a este cacho de mierda Joder, las lagartijas ¿Son perros? No son lagartijas ¡Son perros! Sí que hay perros ¡Avá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡en CSA�! ¡Fags! ¡Gracias! ¿Qué ha oído? Espera ¿Me puedo ir, no? Sí Ya puedo irme y ya Que se le quito una gratis ¿Esta? Ah, está ya Bastante complicado el bicho este Jolín, es que madre mía Me quedo sin estamina Y ya El problema es quitarle la vía suficiente como para que resulte rentable bloquearle No tiene huecos para pegarle, ni uno Ahora No, no me lo creo No me lo creo, si ya tenía el punto Ahora Pólvora amarilla, potente pólvora con granuras de color Rambrino, un producto valioso que solo se encuentra en el valle sumergido Se usa para mejorar herramientas de proteínas explosivas De rango intermedio y alto La producción de pólvora amarilla es mayor que de pólvora negra Lo que potencian a medida de las defensas del valle Cuenta de orientación Pólvora negra Más pólvora negra Jolín Qué bicho más terco Madre mía Mi dulce de Gorkam Vámonos La leche Qué bicharro Más esperpéntico Son minibosses estos Son minibosses sin... No, hoy toca el bueno Hoy toca el once y medio Llevamos dos horas Vamos a cortar este episodio Por aquí Me parece un buen punto para dejarlo ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós Voy a descansar cinco minutillos Y voy a mear y a hacer cosas Y ya está